Bueno Esteban, soy uno de los mejores jugadores del partido, Soñi te va a entregar este reloj Bueno, muchas gracias Porque es el premio a la potencia invencible Bueno, muchas gracias, te ha dado un partido duro Ganaron un partido que por momentos estuvo duro, pero parece como que siempre tuvieron las riendas ustedes No dejaron jugar tanto el casi ni venirse Creo que fueron 60 minutos de concentración y 20 que nos fuimos del partido y fue cuando ellos levantaron También, bueno, las amarillas nos fueron en contra, tenemos que mejorar eso Y agarran esos baches, pero bueno, creo que lo supimos suplentar con cabeza Dos amarillas en un partido es bastante buen supuesto Bueno, jugaron dos tiempos, tuvieron siempre un jugador menos No puedo galúo, jugar 20 minutos con 14, es decir, menos de equipos en la segunda semifinal Así que eso tengo que mejorar Pero creo que el equipo supo redoblar en ese momento Pero bueno, ahora ya están en la final, les toca a Newman ¿Cómo lo ven? Va a ser más duro que este, va a correr el doble Estaban muy parecidos a nosotros Va a ser un partido abierto, creo ¿Ustedes van a plantear un partido abierto? Porque el último partido de Newman fue bastante cerrado Cuando el SIG no pudo jugar tanto Nosotros vamos a plantear lo que jugamos siempre Después las finales son partidos aparte que siempre se dan temachos Así que veremos cómo el partido se va acomodando ¿Hay alguna apuesta hecha? ¿Alguna promesa? ¿Algo? Algo hay, algo hay, pero prefiero no relevarme porque si no Este, es cabala Bueno, gracias